Muy buenas chicos, en esta ocasión aquí JopJopo, les quiero mostrar un deck de Rock o TK que le miré a un jugador, se me hizo bastante interesante Pero yo veo algunos problemas con el deck, igual pues se los quiero compartir porque se me hizo bastante entretenido Contra Control si tiene un muy buen match, pero contra Agro se vuelve muy complicado si no salen las cartas correctas Y ahí va la explicación en que consiste el deck, ok? Primero que nada, tienes que haber tirado Ruina Caminante Es importante tirarlo porque Ruina Caminante te va a servir para tirar al señor Osio Murmullelo en un torno antes Ya que reduce su costo y cuando se invoca muere, ok? ¿Para qué sirve que cuando se invoca muere? Pues para que no te tiren algún silence o algo que te pueda joder La jugada, no? Entonces este señor Osio va a morir y posteriormente en tu siguiente turno vas a poder meter a Tadius gratis ¿Qué hace el señor Oso Murmullelo? Pues durante el resto de la partida, después de que este desvirro muere, la primera carta que juegues en el turno va a costar cero Pero vas a morir dentro de tres turnos Pero el chiste de este deck es que ya que te van a costar cero Meter a Tadius con costo cero Ya las demás cartas te van a costar uno Normalmente, dependiendo si es par o en par Y hacer un combo con Alex Trazza haciendo muchísimo daño a la cara Reciclándola con Paso de Sombras Con Breakdance Con Sola Puedes generar otra copia de Alex Trazza O con la legendaria que justamente levanta tus esbirros a la mano y cuestan uno Pues te puede permitir reciclar Alex Trazza Ya todo lo demás de Alex son algunos removals Metes puñaladas Metes abanico cuchillos Metes poa ocia dentada Metes robo de cartas Metes mucho robo de cartas Metes de pesca para robar alguna carta dragando que desees Metes super a eso Que normalmente te buffelaron Pero aquí lo que nos interesa Es porque robas dos cartas Así como el cinturón de pusiones también puede robar cartas ¿Para qué? Para buscar justamente tener los esbirros en la mano y hacer el combo Y el trovador élfico pues ayuda a este objetivo Bueno, vamos a ir por unos combates para que vean el deck en acción La verdad no lo recomiendo 100% Por eso que les comento que contra Exagro si sufre mucho Y ahorita lo vamos a ver en algunos combates Para que vean más o menos cómo funciona Ok, me acaba de tocar justamente Contra un brujo Aquí voy a ir a cambiar todas las cartas Porque recuerden que cartas que debes de buscar Es el combo, ¿no? Ahorita ya tenemos al señor Osio De hecho que salga a puerta de las sombras Igual y jugarla en turno 1 Te puede llegar a convenir Por el simple hecho De que es robar una carta Técnicamente por Uno de mana Robas un hechizo Así que es Robar una carta por Uno de mana, ¿no? ¿What? ¿Qué hizo? No entendí Vamos a hacer esto ¿Quién roba de cartas? Ya saben Mientras más robo es mejor Más rápido el combo Tienes que buscar Las cartas del combo, ¿no? Esto sí puede llegar a joder Porque me estorba en el momento de robar Ahorita con esa tengo 8 cartas Con esta tengo 9 Y pues con eso me está alentando La sinergia de robar cartas, ¿no? Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto aquí Vamos a Uy, casi me equivoco Vamos a matarlo Vamos a tirar un abanico de cuchillos Yo creo Ok Tengo a Sola Falta a la extraza Tadius Y ya me siento un poco más cómodo Envocó a los diablillos Aprovechando que Justamente acabo de tirar un abanico de cuchillos Pero no es tan relevante Porque tengo 12 del deck Yo creo que Iría Incluso robando las 4 cartas Me gusta la idea, ¿eh? Por simple comodidad Vamos a hacerlo así Esto sale gratis Y vamos a robar cartas nuevamente Y por si mete algún esbirro fuerte Vamos a agarrar esta de aquí Ya tengo a la extraza Y solamente falta Tadius Reduce, ¿qué? Reduce el costo del hechizo de las sombras De mayor costo tu mano ¿Por qué hizo eso con su diablillo? No tengo ni idea Ya tengo Tadius Siguiente turno Probablemente lo meta Igual en su deck No mete algo así súper Súper molesto Que me pueda llegar a A joder El señor ocio No mete silence No mete algo por el estilo Así que Simple hecho de meterlo Y ver qué pasa Puede ser Muy bueno Breakdance Lo perdí Voy a invocar copias De esos 3 Que pega Y ahí me permite hacer el combo Porque puedo pegar aquí Ok, pego Es costo par Una lástima que haya salido con costo par Porque aquí Lo que me molesta Es que no puedo Hacer el combo completo Pero el hecho de meter un 11-11 con Breakdance Me va a servir bastante Siguiente turno Ya puedo hacerlo Costo par ¿No? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué cambió? ¿What? Costo par ¿Ahora sí o no? Dime que sí Por favor Por favor El jefe de las vírgulas Lo destruye Después de que recibe daño Ahí está Costo ¿What? ¿Por qué costo par De nuevo? ¿Por qué? Esto lo había hecho antes Yo pensé que Que iba a pasar las cosas diferente No sé qué pasó ahí Con los costos pares Y todo eso Está medio raro No entiendo bien Cómo funciona Al parecer la carta Da igual, ¿no? Es daño Se muere Y en el siguiente turno Le gano igual No pudo ser Como la extraza Pero Muy buena Que ahora sé Que no debo De levantar esto La mano Porque me puede joder Justamente la jugada Que era pues Realmente estar Haciendo esto ¿No? Estar levantando La extraza Estarlo tirando Para hacer daño A él Ahorita lo hice Para curarme Nada más Porque sé que puedo Que puedo ganar Fácilmente Así, ¿no? Luego puedes tirar Otro paso de sombra Puedes hacer el daño En caso de necesitar Puedes tirar Esto Levantar todo Tu mano Y ya meter Tu último Lextras A ir a la cara En sí Así funciona Más o menos El combo Una lástima Que pasó Justamente Ahorita Lo del Tarius Pero pues Sirve Que ahora sé Que si lo levanto La mano Pues cambia El de los costos ¿No? Es que como Lo había tirado Y era costo par Lo levanté La mano Pensando que Cuando lo fuera A meter Iba a ser impar Pero cambió Entonces Tener a consideración Eso Vamos a ir Por otro combate Sale chicos Vamos por otro Para que lo vean En acción Y me acaba De tocar Contra Un Cazador De Demonios Igual Ocupo Buscar Las cartas Rápido Aquí Voy a cambiar Todo Quiero Buscar Al Elfo Que no me salió De hecho Va a ser esto Simplemente Ok Ya salió Una de mis cartas Del combo Siguiente turno Yo creo que voy a tirar Cinturón De pociones No Debe ser un deck De magias Probablemente Robar Y robar Por favor Nice Con eso Tengo cinco cartas Voy a poder Robar cuatro En el siguiente turno Voy a tener seis Y si robo cuatro Me voy a quedar Con nueve En mano Ok Va a robar Su legendaria Es que Ya si es así Me conviene Más Roborita Uff Está muy buena Poder meter este Ahora De las cartas Que me quedan Tengo aquí Parte del combo Así que me convendría Poderlo robar Pronto Yo creo que lo voy a matar Igual puedo tirar esto ¿No? Un abanico Cuchillos También comandré Ok Yo creo que voy a tirar esto Para robar ya De una vez La parte del combo No me alcanza Para lo otro Pero Ya tengo el combo En mano Puedo tirar estos dos En el siguiente turno El problema ahorita Es que es impar Siguiente turno Va a ser par No Si está bien Porque el siguiente turno Va a ser par Y luego impar Y ya pues Tengo el daño Para Hacerle Creo en la mayoría Tengo 9 18 20 No perdón Son 8 16 24 Son de daño Me falta poquito daño Ya tengo poquito más daño No me alcanza Ok Tengo los breakdance En mano Aquí me gustaría Muchísimo Que aquí Fuera en par Porque el siguiente turno Que sea par Me va a joder La jugada Es que si lo meto Me va a ganar Vamos a buscar Vamos a buscar aquí Simplemente Haciendo como Que estoy haciendo Otra cosa El siguiente turno Lo meto Y para que muera Y ya después Si hago bien El combo El problema Es si tiene Los 8 de año Ahorita De momento No los tiene Son 14 El problema Es que son 14 de año Pues ya perdí Si hubiera salido El problema De aquí Es que Dependemos mucho De que Tadio Salga Salga A los party Party Etcétera Tiene 14 Me le faltan 5 de año Nada más Digo Pero eran 4 de año Que probablemente Lo tenga en la mano O probablemente Lo tiene GG Poder de héroe Y pega O eso Simplemente El problema De aquí Es justamente Lo que digo De Tadius Si hubiera metido Tadius En el turno Anterior Yo creo Que voy A la otra La voy a jugar Y la voy a meter Igual Pude haber Hecho La naga Haber metido Tadius Haber tirado La naga Para copear Tadius E invocar Otro Tadius Y Probablemente Levantar Uno de los Tadius Y dejar Un 11-11 En campo Yo creo Que si Lo hubiera Hecho Si Siento Que me falta Aprender Usar Bien El deck Pero Ya vieron Más o menos Cómo funciona Siento que Me estoy Aferrando Mucho Hacer el combo Y eso No está Del todo Bien Porque No todos Los duelos Son iguales No siempre Te van a tocar Las mismas Cartas Y las mismas Sinergias Y pues No tengo tanto Usando el deck Tengo relativamente Poco Así que Ahorita Por ejemplo De mano No me tocó Nada Ninguna Nada de mano Inicial Tiro esto El pergamino Tira esa Cosa Sale Sola Yo voy a robar Carta Con esto Ahorita Bajo Dejadas Robo Dos cartas Con esto Y aparte Voy a bufiar El arma Sale El trovador Que Me sirve Muchísimo Para buscar El combo Incluso Me gusta La idea De poderlo Volver A Llevar A la mano Para volver A jalar Cartas Ok Estuvo Raro Eso Dos Cartas A la Extrasa Y Eso Si tuviera Suficiente Mana La verdad Lo volvería A tirar Ya Voy a ir Así Porque No me Quiero arriesgar A que Justamente Iba a decir Que Oh Shit No se Por que Pensé Que tenía Suficiente Espacio No conté Bien Las cartas Me la Tengo que jugar El siguiente Turno Con Con El Señor Ocio Todo va a depender Si tiene algo Para Hacerlo La ranita O no Si lo hace Rana GG Si no lo hace Rana Pues puedo hacer La jugada No Aquí el problema Es esto De costo Impar Siguiente Va a ser Costo Par Que me va a Joder Un poco Eso Ok Costo Par Es lo que Les digo Miren Ok Ni modo Va a ser Costo Par Esto Es Costo Par Así que Puedo Meter Otro Tadius Vamos a Subirlo A la Mano Vamos a Trayar Aquí Vamos a Meterlo Y vamos a Ir Face Eso es Lo que Debí De haber Hecho Probablemente En el En el Combate Interior What Porque Si vale Uno Ah Porque El Segundo Que Invoque Está Al Revés Uno Sin Par Y El Otro Es Par Está Bien Raro Eso No Entiendo Bien Como Funciona Tadius En ese Sentido Cuando Cuando Invocas Los Dos Pero Bueno No Creo Que Tenga Ya Como Lidiar Contra Mi Contra Mis Cartas Igual Tengo 33 De Año En Mesa Pero Pues En Sil Combo Ya Lo Sabe No Estar Haciendo Esto Un Break Dance Lo Podrías Volver A Meter Y Ya Para Que No Sobre Tanto El Oponente Y Vamos A Ir Por Un Último Combate Chicos A Ver Que Tal Pues Ya Miramos Cómo Es El Combo La Verdad Yo Creo Que Contra El Demo Hunter Debí De Haber Hecho Esto Debí De 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 Ok Un Mago Un Maguito Me Salió Las Opos Dentales What Salió Sola Vermis Sercano Simplemente voy a tirar por de héroe El Problema De Mi deck Contra Él Es Que Cuando Tire Mi Legendary Se Muera Puede Generar El Tempo Suficiente Con La Magia Que Solamente Le Hago 9 Año Si Se Da Cuenta Que Soy Combo Y Que Soy Ese Tipo De Versión De Deck Va A Ganar Suficiente Tempo Para Que No Le Pueda Ganar Vamos a robar Una carta Una Preparación Y No Sale Nada El Motor De Robo Tengo Varias Cartas De Motor De Robo No Salen Ok Ok Me Me gusta La Idea De Hacer Esto Fíjense Yo Sé Que No Es Lo Mejor Que Puedo Hacer Pero Lo Tenía Nacido De La Muerte Y No Pudo Jugar Wey Lo Quemó Perdón Lo Lo De De hecho Saben Que Vamos a hacer Una jugada Bien rara Son 6 Ahorita Vale 4 Puedo Hacer Que valga Que valga 2 de mana Me gusta La idea Hacer Eso No Porque Va a Salir Igual Al Final De Cuentas Al Final De Cuentas Va a Ser La Primera Carta Que Juegue Así Que Es La Que Va a Costar Cero Ok Cuando Muere Lo Mata Va a Matar Los Otros Dos Ok Vamos a Hacer Esto Vamos a Hacer Por No Vamos a Hacer Por El Cinturón Confío En Que Va a Hacer Para Robar Cartas Nice Yo Sabía Que Iba Hacer Para Robar Cartas Por So Me La Jude Así Una Dos Tres Cuatro Tiro Esto Y Una Preparación Nueve Cartas En Mano Copia El Hechizo De Mayor Costo De Tu Mano Cuál Cuál El Hechizo Mayor Costo Supongo Que El Que Invoca Los Esqueletos Probablemente Quiero Quiero hacer Todo Lo que Puedo Hacer Para Robar Todo Lo que Pueda Lo que Acabo De Decirlos Tiro Robo Tiro Tiro No Sale Nada Robo Tres Dos Ya Salió Ese Y Salió Este Otro Puedo Jugarlos En Como En El Siguiente Turno Este Va Morir Y Este Me Va Permitir Robar El Combo Así Que Yo Creo Que Lo Vamos A Hacer 8 18 18 16 24 Voy a Tener Letal De 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 Tiro Cuarta Perfecta Ok Todo Va Depender De Lo Que Tire Este Turno Cost Impar Lo Que Les Digo Incomoda Mucho Eso De Los Costes Impares Esta La Cuarta Perfecta Y Ahí Es Donde Viene Lo Que Digo De Que Contra Este Deck El Problema Es Justamente Eso Costo Par Es Que No Tiene Caso Jugar Nada A A A Lo Esto Nada Mas Y Listo Si Ya Todo A Lo Si Jugar Nada Todo Depender Si Puede Tirar Otra Cuarta Perfecta Aquí Que De hecho, ya tiro dos. Los hechizos de acercarnos hacen el doble daño. ¿Tiene la italia? Probablemente sí, ¿no? Son seis, dos y dieciocho, veinticuatro. Veinticuatro, veinti... algo. Tres, seis, me quedan dos de vida. Debe tener otro, sí, sí. Bueno, lástima, chicos. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero les haya llamado la atención al deck. La verdad, yo como les digo, es un deck muy situacional. Ya que es un deck combo, tienes que buscar rápido las cartas, tienes que hacer todo bien. Me llama mucho la atención al deck, si se me hace divertido. Pero para rankear, para competir, no se me hace la mejor. Contra control sí puede ir bastante bien. Pero contra agro de plano, de plano he estado jugándolo y no... No para nada, para nada funciona el deck, ¿ok? Entonces, ahí se los dejo por si quieren probarlo. Les voy a dejar el link del deck en la descripción del video, chicos. Y nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos. No olviden suscribirse. Ya saben que el botón está abajo, en la esquina inferior derecha. Y espero les haya gustado el video. Y nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Gracias.